Fíjate que hablar de un problema nacional que generalmente nadie habla y es un riesgo como que voy a decir, bueno, que el único natural, yo lo pensaría como ese tipo habla de lo que no habla nadie siendo una cosa tan tan importante y siendo que es el centro del accionar pasado presente y futuro, no es una cosa que es hablando de poesías o hablando de relaciones humanas en la edad de la adolescencia o es un problema nacional es un tema de seguridad nacional porque un tema de seguridad nacional no solamente es combatir a la delincuencia eso es un es un tema aledaño a la realidad la seguridad nacional estriba en que la gente viva con dignidad que tenga para comer que tenga como subsistir en una vivienda digna que tenga acceso al trabajo para mantenerse para por lo menos recuperar lo que implica vivir cotidianamente él y la familia si la tuviese eso es la seguridad nacional muchos creen que seguridad nacional es salir con una policía con cascos y todo un equipamiento para romper los huesos de la gente seguridad nacional hablando en serio de seguridad nacional es proveerle a la población de todos los recursos que la población requiere y necesita para subsistir dignamente esa es una sociedad entonces tener un problema de la dimensión y la importancia que tiene generar fuentes de trabajo para sobrevivir para supervivencia y es una cosa que no tiene no tiene límites de la importancia que tiene entonces uno dice bueno ¿por qué nadie habla de eso? ¿qué será? ¿por qué será que los políticos que se tienen asesores tienen consultores tienen son abogados son ingenieros son psicólogos filósofos historiadores en fin títulos para empapelarte todo un pabellón y del problema más importante que tiene un país sobre todo un país con riquezas nadie habla en profundidad como resolverlo porque el problema de la Argentina sí todo es una una danza la piratería económica el desborde financiero en fin todas las teorías habitan y por ahora se ha agregado la invasión del narcotráfico el contrabando y la invasión de la pobreza de los países vecinos desbordados en fin todo eso pero quien el que gobierna y maneja los supuestos siglos del poder dije supuestos siglos del poder tendría que tener un equipo especializado o tendría que haber un equipo especializado de carácter nacional para tratar un tema que es el más agudo que es el más dramático y al cual es el que menos a la atención se le presta entonces uno dice bueno yo voy a salir a eso nosotros que somos el pueblo que somos en última instancia el último recurso para acudir es absurdo tener la hipotética idea de que uno puede aportar algo y sin embargo no por eso nos vamos a sacar la boca y claro no sé por dónde empezamos porque ese es el el meollo del tema por dónde empezamos empezamos por el huevo o por la gallina no vamos a empezar por la realidad vamos a empezar por la realidad que nosotros observamos hay una realidad que vos y todos los demás la observan no les importa los políticos que son los que en última instancia van a van a venir ahora para gobernarnos no les importa eso no es un tema que les importe no han sido educados para entender el problema social no tienen educación solo son un analfabeto de las responsabilidades y claro pero vos decís cómo pero viejo sos cruel como determinadas así calificando descalificando mejor dicho y que necesitas más resultados que lo que tenés para evaluar la capacidad de quienes nos gobiernan nos gobernaron y prometen gobernarnos o sea falta falta un ordenamiento falta que alguien se ocupe de de hacer un estudio o que se le ocurra convocar a un un equipo de excelencia de de las universidades de los centros de estudios de la gente que realmente posee y tiene capacidades y si no hay en el país que no hubiese cosa que si hay recurrir qué sé yo a demandas internacionales pedir a las Naciones Unidas a no sé a la quien fuere para que nos ayuden para que digan vea tenemos un problema nacional que es la causa y el desastre el quiebre social de nuestro país y nosotros no tenemos capacidades nosotros no somos somos irresponsables en absoluto porque además de no tenemos capacidades para generar fuentes de trabajo digno dilapidamos las posibilidades nos mienten nos vienen y nos engañan nos cargan de deudas saben que robamos todos nosotros y el que nos viene a prestar con bombos y platillos diciendo que está haciendo una ayuda extraordinaria está alimentando y fomentando la rapiña el robo la corrupción ayúdenos por favor ayúdenos para que no nos sigan engañando tanto pero eso nadie lo hace ni siquiera lo piensan y claro cuando alguien se atreve a traspasar la barrera esa de quien la puso no sé y es un desubicado nosotros somos unos desubicados es decir somos el pueblo esa gran mayoría que no le han podido todavía responder a sus demandas un tema interesantísimo escribo atravesado es un tema que hay que tratar es un tema que tenemos que tratar y vamos a empezar ya a hacerlo claro lo que de inmediato llama la atención es que no se trata con la celeridad y la seriedad que este tema requiere o sea tenemos 30% de pobreza confesado a lo mejor que es más tenemos en los arrabales en los alrededores en los suburbios de las grandes metrópolis de las grandes ciudades argentinas bolsones de pobreza con una vida de indignidad absoluta familias marginadas niños creciendo en el barro en la miseria comiendo de la basura no hay ningún tipo de servicio en el orden edilicio no hay servicios esenciales de agua de luz de cloaca vivienda por supuesto no hay una protección a la salud no hay no necesita que te vengan las Naciones Unidas ni que te venga una calificadora a decirte lo que vos pasando por la autopista miras a los costados y y ves un ves un mundo que no querés ver y entonces fíjate vos que después volvés a tu casa y ponés la televisión o escuchás la radio del auto y escuchás los noticieros y escuchás los reportajes de los que te van a gobernar o de los convocados para que se sumen a la a la farsa la comparsa esta y nadie habla de eso y después te dicen te terminan el rosario que dice tenemos la vergüenza de 30 millones de pobres o 30% de pobres que más o menos lo mismo y entonces se puede decir por otro lado pero como nos habían dicho nos dicen que somos uno de los países más ricos y que somos bendecidos por la naturaleza y que Dios es argentino y que el Papa es argentino y que somos los más inteligentes del continente y que somos una raza pensante y que y que y que y que y que nos condice la la realidad que vos o tus ojos te traicionan con lo que te han metido en la cabeza y que a quien a quien le reclamas a quien quien te recibe si vino un compañero nuestro al instituto patria a traer una idea de un proyecto desde Entre Ríos y se pasó seis horas en el instituto patria sentado y no le dieron bola y supuestamente el instituto patria es un te lo dice el nombre patria instituto donde está la gente que posiblemente nos vaya a gobernar como en el instituto patria no hay una un un ordenamiento para saber que la gente que viene a traer ideas o a o a proponer cosas o a preguntar o a cubrir su ansiedad por la duda por la incertidumbre porque no hay un equipo ahí en ese lugar donde a vos te han hecho creer que son los que te van a resolver el problema para atender a un compañero que pueden ser miles compañeros que vengan de cualquier parte del país y que vienen a ver del umbrado a ver si traen su ansiedad su dolor su inquietud yo tuve que ir Ricardo Sorcia entre ríos sin poder hablar con nadie del instituto patria entonces te digo eso porque es un pequeño botón de toda la mentira que hay y claro si bueno y vos tendrías alguna idea de tanto que hablar porque si vos hablás tendrías alguna idea y de qué valdría la idea de qué valdría la idea de una persona aunque sea brillante esa persona aunque tenga la capacidad de crear dos o tres millones de fuentes de trabajo si el planeamiento del país que es por donde debiera pasar no tiene ni siquiera un censo para saber qué es lo que tenés en el país no hay un censo confiable hay hipótesis de pobreza de situaciones bolsones de miseria de delincuencia ni sabemos qué pasa en el país no sabemos qué pasa en la salud en la educación en la seguridad en la parte financiera en la parte laboral en la parte sindical en la parte de no sabemos nada nadie sabe nada no hay un proyecto de país no existe un solo proyecto de país adónde está quién lo tiene quién habla de eso hablan de que quieren ser presidente que los botes de que ellos traen la solución de que van a volver porque o que fueron o que están o que van a estar yo te lo puedo decir acá también lo mismo yo soy extraordinario tengo capacidad talento fui no sé cuánto anduve no sé qué pero vos me preguntás pero cómo decímelo a ver en 10 líneas no bueno todos lo tenemos cómo vas a dudar no pero explícame cómo haces tenés 30% de pobreza quiere decir que tenés 30% multiplicado de frustraciones no es la pobreza solamente porque pobreza es una cosa qué hay detrás de esos 30 millones de pobres qué hay detrás de eso individualmente socialmente cuál es el proyecto que está contemplando la posibilidad de resolver o por lo menos empezar a enterarse cuál es no existe no hay un solo político de todos los que están en danza que tengan un proyecto de nación entonces ¿cómo querés que se se suceda? en las cosas entonces ¿cómo querés que se solucionen las cosas? agregale que no hay un solo puto peso en el país se lo han dilapidado se lo han afanado todo lo que sí hay eso sí está tabulizado está contabilizado está sellado firmado y guardado en las mejores cajas de hierro de banco lo que debemos eso sí está la deuda así está entonces vos en tu ingenuidad decís bueno por lo menos hay algo ordenado en la Argentina menos mal se sabe que debemos 250.000 o 300.000 millones de dólares entonces vos en tu ingenuidad o en tu búsqueda o en tu curiosidad o en tu estupidez mental decís sí y ¿de qué se debe eso? ah no de eso no se sabe se debe 250.000 millones de dólares pero ¿de qué se debe? ¿ni por qué? ¿y a cambio de qué? ¿y quién las contrajo? ¿y a dónde están? no eso eso no hay ninguna referencia no existe son como los cuadernos no existen los originales no existen los originales no existen los originales están haciendo un juyo nacional sobre una fotocopia ¿qué le contás? ¿y todo el mundo nos hemos tragado eso? no estamos todos locos decís fíjate vos todo lo que hay en danza es la realidad entonces vos decís bueno muy bien pero tiene que haber gente capaz y claro que hay seguro que hay gente muy capaz y sobre todo si le llegas a preguntar algo y van en frente a un micrófono a un canal de televisión son extraordinarios son extraordinarios ni siquiera ni Einstein tiene tanto recurso argumental como un cualquier piojoso que va a la política a hablar de política en la televisión pero la realidad no es eso la realidad es que estamos estamos arrinconados en la pobreza pobreza mental pobreza estructural pobreza real extrema pobreza y si queremos poner la función en el país tenemos que saberlo tenemos que saber esto profundamente y poner equipos de excelencia a averiguar primero averiguar que tenemos averiguar no me podés salir a resolver nada si no tenés como primero saber plantear el problema como me vas a encontrar solución a un problema que no me lo has hecho en detalles entonces te das cuenta en esa posición estamos ahora y vos me dirás entonces no se puede resolver y yo te digo si se puede resolver pero extraordinariamente no te voy a decir fácil pero posible se puede resolver y se puede poner pero claro si tenés 25 o 20 millones de pobres rodeando las ciudades y tenés miles y miles de kilómetros guerrillana y vacas ahí y así no lo vas a resolver nunca si tenés 3.000 kilómetros de mar y hay un tipo solamente pescado con una caña en la costa del océano atlántico y hay adentro de esa agua hay millones de toneladas cardúmenes de alimento y si hay 3.000 kilómetros cuadrados de extensión de territorio para sembrar y producir y está en manos de 10 personas o de 10 corporaciones y si no hay una planificación para construir carreteras para introducir la vía hacia posibles campos de desarrollo y si no están dragados los ríos para meter y bajar los costos de transporte si de Tucumán a Buenos Aires te cuesta un transporte de una tonelada más que de Buenos Aires a Singapur y no no lo vas a resolver en la reputísima vida eso entonces ¿dónde está un proyecto? ¿dónde está un plan de gobierno? ¿dónde está el que va a ser presidente y que te habla en este momento o te saca un comunicado o te hace un video como este que son tan divinos que no pueden agarrar una cámara y sentarse en una mesa y decirte yo voy a hacer esto 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 y puntualizar todo el problema y ¿qué podrá tardar para darte a mano alzada una orientación? ¿media hora? ¿vos no escucharías a que te va a gobernar el país media hora escuchando a ver cómo va a empezar a ser? entonces yo te digo el problema dramático que tenemos no es un problema de muerte es un problema de inteligencia es un problema de honestidad es un problema de gente decente no es de chorros de atorrantes de ladrones de corruptos ese no es el problema que te lo van a resolver todos esos te lo van a resolver gente decente que posiblemente vos creas que son unos estúpidos porque no se hicieron ricos robándole a nadie entonces esa gente inteligente incapaz y decente que abundan por millones en Argentina no son tenidos en cuenta y son los que tienen las soluciones del país y son los que en 90 días pusieron a empezar a mover el país fíjate bien te digo en 90 días se pusieron a empezar a ordenar el país y en menos de un año tendríamos más de 2 millones de gente trabajando y moviéndose voluntariamente a la gente a los lugares donde está ganando dinero y riqueza y viviendo dignamente pero así como está ahora nadie se mueve se están cagando de hambre ahí al lado de Buenos Aires pero salen de la choza así y miran el obelisco o te hacen una casa en un te descuidas así te levantan una bella miseria y vos lo tolerás ahora vas y le querés urbanizar la bella miseria mira las soluciones que tenés en fin hoy quería hablarte de estas cosas para decirte que estamos tomados por ineptos incapaces inservibles e inútiles y si no cambia la concepción de la visión del pueblo esto no va a cambiar por 100 años más y entonces te dejo abierta la posibilidad desafíame desafíame en serio desafíame a mí que estás desafiando al pueblo no es a mí no me tomes a mí como personalmente que soy un todopoderoso no yo soy el pueblo desafía al pueblo si querés así te lo explico mejor y va a ver si el pueblo no te puede responder de los miles de gente incapaces que en la Argentina te podían poner el país en movimiento en serio pero sacarias tendrías que sacar un millón de atorrantes que son los que ahora están decidiendo por tu destino y que vos los vas a votar y que vos te volvés loco agitando pancartas y carteles para defenderlos a ellos y vos no sabés que la solución no la tienes ni la tienes en tus manos y que te han hecho creer que vos sos un inútil que si ellos no te ayudan vos te vas a morir y te va a morir toda tu familia te han hecho creer eso que sos un incapaz que sos un pobre infeliz y vos te lo has creído y sin embargo no es así hermano nosotros somos los únicos que tenemos la verdad absoluta ¿sabes por qué? porque sabemos el lugar del cuerpo donde nos duele ellos no saben donde nos duele a nosotros ellos no lo sabrán nunca ni les interesa saberlo nosotros tenemos las soluciones porque ¿sabes qué? solamente te puede resolver cualquier problema el que tenga el problema generalmente en la parte humana los problemas humanos no los resuelven los otros los resuelven los propios afectados y en eso estamos o sea vamos a hacer las cosas como son y vamos a decir lo que hay que decir y vamos a demostrar que somos capaces de hacerlo y vos sos el primero de todos que tenés que hacerte cargo de esto y tener la certeza y la seguridad que sos capaz de hacerlo y que lo vas a hacer lo demás que piensen lo que quieran dejalo que piensen lo que quieran nosotros tenemos que tomar el toro por las astas y tomar las decisiones nosotros porque estamos rodeados de incapaces chorros ladrones corruptos que se van a seguir enriqueciendo porque mientras nosotros estemos durmiendo ellos siguen metiendo la bolsa tomándose en fin mañana volvemos hablar del tema si querés entonces vamos a ver vamos a ver Gracias.